De hacerse efectiva la contratación de la nueva deuda pública por 1.200 millones de pesos que el titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Muradino Josa, pidió al Congreso local, el monto total del endeudamiento para Oaxaca ascendería a 16.275.294.880 pesos. Según el informe de resultados de la revisión de fiscalización del tercer y cuarto semestre de avance de cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016, el monto de la deuda pública al 31 de diciembre del 2016 ascendió a 15.075.294.880 pesos, lo que representa un incremento de más del 7% con esta nueva deuda. La contratación de este préstamo financiero será para sufragar contingencias provocadas por los sismos y lluvias y para refinanciar en prestitos del sexenio anterior, confirmó la 63 legislatura del Congreso del Estado a través de un comunicado. En este sentido, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, calificó este nuevo endeudamiento como innecesario, pues con tomar medidas drásticas de austeridad desde el gobierno del Estado se puede apoyar a los damnificados, afirmó. No, porque primero están haciendo mal uso de ese, de la, hay un apoyo para los damnificados que se está llegando a, a, ya le hizo. Lo que se está haciendo es mal uso de lo que está, el apoyo que se les está dando a los damnificados. Se podría, se puede hacer un ahorro y se puede apoyar a los damnificados desde siendo austeros en el gobierno estatal y lo que proponemos nosotros en el gobierno federal de que se haga el ahorro desde quitando las pensiones a los expresidentes, la venta de ese avión y que tengamos un gobierno, este, austero. Por eso no se me hace necesaria la, la, la deuda, ¿no?, que se le está dando a nuestro Estado de Oaxaca. Nosotros como Morena estamos, y de nuestro Consejo Nacional que fue el día 23 de septiembre, se, se votó que el 50% de nuestro recurso de campaña para el 2018 sea para los damnificados. El, el PRI no lo está haciendo así, el PRI dice que le va a dar el recurso del último trimestre a los damnificados, pero lo último no está su recurso para campaña del 2018, el PRI no lo toca. Además, la dirigente de Morena puntualizó que si los partidos políticos destinarán el 50% de sus prerrogativas estatales para resarcir parte de los daños, se obtendría más de 65 millones de pesos. No hay un censo en general. Uno va a los municipios donde hay el desastre natural y están poniéndole un número a las, a los, a las casas. Unos van de rojo, otros van de negro. Y ahí los que están operando la situación de la vivienda son los operadores del PRI. Están haciendo mal uso. Y la deuda que están, el préstamo que están pidiendo es para seguir haciendo mal uso. Y es que la madrugada del pasado sábado 30 de septiembre, con 29 votos a favor y tres en contra, en su mayoría del partido Morena, fue avalada la iniciativa enviada por el mandatario estatal para contraer la nueva deuda, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.